¿Tienes que empezar a grabar? Comienza el partido del Cristian La toma en el aire el jugador de Mendoza Va al piso Se forma el rack bien definido Número 9 Va a sacar la pelota Jugará con su apertura que despejará Pelota está afuera de las 22 Por lo tanto le debe dejarla adentro La toma el número 15 Luis Ceballos que juega con Andrés León Devuelve con un kick A la mitad de la cancha Recibe el número 13 Un amague, dos amagues Rompe un tackle General rack sigue Mendoza Buena defensa de Cristian Hay tackle Belgarza Juega el equipo blanco Se plata Cristian en defensa Pase largo el equipo de Cristian Que sube la presión Logra derribarlo Y hay otro contacto Intenta un continuado Van los mendocinos Continuado Cristian que vuelve a detaclear Juega la apertura Que pone una patada al fondo Bien parada por la apertura azul Con el pie Pero es tomado Y derribado al suelo En sus propios 10 metros Juega Manuel Martínez Con el doctor El doctor Azambuja Va al piso Juega el 9 Recibe Ceballos Juega para afuera Recibe Grille Cuando entra Johnson En velocidad Taclea Mendoza Cristian propone Hay un pase al gordo Dos pía Comete Nocón Y será Scrum Para la visita Primer Scrum del partido Se forman bien bien Scrum Y hay penal En contra de Cristian Se lo cobran A Pedro Barreiro Número 3 azul Y el equipo Mendoza Sino que ya pide palos Número 13 Con la chance De abrir el marcador Aquí en Montevideo Uruguay Escucha dice ¡Gracias! 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 ¡Vamos a derribar! ¡Fuerte el pecho de abajo, dale! ¡Ale, Peco! ¡Ahora sí, Lito! ¡Ahora sí, dale! ¡Dale! ¡Ale, Peco! ¡Ale, Peco! Estoy viendo a ver qué se pasa. No sé. ¿Eh? Estoy tratando de... ¿Algún día? ¿Lo hablás o lo habéis abajo? No, no sé porque queda grabado. ¡Ale, Peco! Hay penal para Mendoza por una carga en el aire en la salida. El partido está 3 a 0. El penal fue convertido por el número 13. Y será el line-out para Eliseo. Prácticamente la ventana de la cancha. ¡Ale, Peco! ¡Ale, Peco! ¡Ale, Peco! ¡Ale! Atrás, Gordo, atrás, Gordo! ¡Bordo, atrás, Gordo! ¡Gordo, más atrás, Gordo! ¡Era, Gordo! La Enaco recupera el equipo azul En las alturas Manuel Martínez Juega Con el Garza, Liceo que defiende Ahí Tacle, Mateca juega con Andrés Andrés con Johnson Johnson es bien derribado por la defensa de Mendozina Se forma el RAC El 9 que la pide, se endentece un poquito Y juega Recibe Ardago, Ardago quiere escapar Bien agarrado Por la defensa, el número 4 Segunda línea, hay ventaja para el equipo azul Por offside Y el referico a la penal El equipo de Mendoza Salía al offside a marcar Por eso la infracción Y respira El Old Christians Buena patada del 10 Será el line out Entre la mitad de la cancha Y los 10 metros Para el equipo local Martín Espiga con el lanzamiento Experimentado jugador Del plantel superior Capitán por varios años Y se juega en line A Zambuja que la baja Juega con Ardago Ardago Martínez Entra Johnson Bien derribado Por la defensa Continuado Continuado Martínez que la busca Libera rápido Y ahí el jugador Cristian comete no con Será Scrum Para Liceo Una buena chance Para generar números Por afuera Pero el control No fue bueno Será Scrum Para Liceo Escrabo Para Liceo Escrabo Para Liceo Para Liceo Para Liceo Escrabo Y automáticamente El referee cobra penal Y ahora Hablará con el Con el infractor Que está comunicando De infracción Hala con el capitán Pasos Y vamos a jugar Un line En los 10 metros Defensivos Casi en la mitad De la cancha Arrojará El hooker De Liceo Se juega La pelota es recuperada Por el equipo azul Juega Martínez Martínez Es bien presionado En la base Logra zafar Espiga Espiga va con De pasos De pasos con De León De León hace un pase Refereo advierte Un pase para adelante Y será Scrum Para el equipo Mendocino Cristian ya viene De dos infracciones En el Scrum Veremos si Los puede corregir Ahora Cam que introduce De Liceo Cristian Que le pone Tepresión Sale la pelota Un poco sucia 9 con el 10 1-2-1 Entra el 15 En profundidad Y ahora el Scrum Será Para el equipo azul Introducerá La pelota Manuel Martínez El 1-2-1 El 1-2-1 El 1-2-1 Mauricio Escalante Oriendo de Misiones De la Unión Argentina De Rugby Los asistentes Rafael Monestier Y Maximiliano Pérez Y Maximiliano Pérez De la Unión de Rugby Del Uruguay Introduce el 9 La pelota que llega A los pies del 8 Sale limpia Hay una puntada Con el número 12 Paul Johnson Va al piso Juega con Diego Ardao La pide el 9 Sale la rápida Esa pelota Andrés de León Que es bien derribado Por el equipo Que nos hicimos Fuerte en defensa Sólido Otro tackle Manuel con el gordo Piga Piga con Andrés Pase al fondo Queda sucia Intenta despejar a Andrés Le tapa la pelota Será el line out Azul En extrema defensa Mucha presión Metiendo Liceo En estos primeros minutos De partido Partido sigue 3 a 0 En favor de la visita Hay un poquito De público Aquí en la cancha De Lord Christians Temperatura agradable Se juega hacia el line Va Liceo Parece que entra Desde acá parece No con Efectivamente El árbitro Detecta La infracción Será Scrum Para Cristian En 5 metros En extrema defensa Decía Gran barco de público Acá De Cristian La temperatura agradable Y un poquito de viento La presión atmosférica Está muy bien 1.007 1.007 Hector Pascales Día Parcialmente Soleado Sale el Scrum Correctamente Andrés despeja La pelota queda dentro Pero mantiene la posición 9 9 9 Juegos con el 10 10 Una puntada Barreiro Pilar azul Manteca Que intenta un despeje Haya Cajón La puntada queda dentro La toma el 15 De Liceo Que es bastante rápido El pase no es bueno La toma El segundo centro Grille Pero comete no con Y entonces será Scrum Para Liceo Casi invitada de cancha El Scrum Que parece estabilizarse Ahí Penal En contra de Cristian Por empuje Lateral Del número 1 Y por discutir la jugada El árbitro Da 10 metros más Y hay Pedido de palos La marca es en la mitad De la cancha En la línea De la mitad de cancha Y ahora el árbitro Corta el partido Y va a hablar Con el Capitán Fernando Pasos Un partido Bastante Friccionado Que se juega Mayoritariamente En la cancha De Cristian Está defendiendo El equipo azul Tiene Viento en contra Con el Con el Y Se retoma el partido entonces Segunda advertencia del referee Al capitán de Cristian Mal número 13 con la patada Silencio Cristian La patada no es buena Será salida de 22 Para All Christians Se expectúa la salida de 22 Recibe el 15 Visitante, devuelve con un kick bien alto Se prepara André León Pide Marc Y juega rápido esa pelota Es bien derribado Se genera un rack en contra del rack Parece que Liceo va a recuperar la pelota Pero van al piso Y hay infracción Menal a favor de Cristian Que sin querer sale Aerioso de esa situación La en audio entonces Para el local Echa el gorro espiga La bajan rápido Juegan rápido esa pelota Tacle parte de la visita De la cancha Martínez Espiga Contacto Defiende el equipo argentino Martínez De León De León intenta con Ceballos Ceballos recibe Uno, dos, tres Tacles Recién va al suelo Continuado Buquet Bien frenado Bien frenado Busca los backs El gorro espiga Ahí Nocón Juega la ventaja El equipo visitante Ventaja de Nocón Sale un poco suya la pelota El nueve Juega con el quince Que entra a velocidad Termina la ventaja Un tackle E rompe dos tackles Comete Nocón Y va a ser Escrabo a favor de Cristian Dentro de la zona 22 Juega la ventaja Se juega el scram El scram que sale La pelota limpia Juega con Johnson Recibe un tackle Banca de pie Y va al piso Martínez Arredado Tackles Suena la pelota Se pone de pie Sigue jugando Martínez De vuelta con De León Que busca un despeje A las manos Del número quince Intenta el contraataque Liceo Bien platada la defensa Hay para el pase El pase del número seis Recibe La apertura Taclea El equipo azul Otro tackle De Zambuja Intenta jugar con el ciego Zafo un tackle Pase Martínez Bien resultada la pelota Recupera el balón Y ahora Infracción que comete El equipo visitante No juega en pie Se caen Arriba de la formación Y el árbitro Hace sonar Su silbato Y ahora será Line out Para el equipo azul Vendrá el gorro Piga a hacerse cargo Del lanzamiento Espiga con lanzamiento Juega la cola del line Zambuja Baja la pelota correctamente Bailar o va a bailar Esta noche En la noche En la nostalgia Aquí en Uruguay Martínez Espiga Tacle Mendocino Martínez De León Johnson Ahí en golpe Pierde la pelota En el contacto Y será Scrum Para el equipo azul Aviano Con primero Del equipo Mendocino Entonces será Scrum Que introducirá Según la señal Referee El equipo azul Se retracta Y la pelota Es Del equipo visitante Se escuchan las órdenes De la refre De Cuclillas Tomarse ya La introducción del 9 Es parcial Y es Free kick Entonces Para hoy Cristians Se corta Manteca Rompe un tackle De Cuclillas Segue Ataque profundo Se forma un rack Juega 9 Ceballos Espiga que entraba un falso El referee Detecta la infracción Y será Penal De Cristian Por una Pantalla En ataque Sale Liceo De esta presión Juega rápido No busca line Sorprende Cristian Se repone Y taclea Liceo propone Un juego Rápido Y continuado En su propia cancha El pase Que no es bueno Van al piso El entrenador Visitante Que pide orden Y el 10 Con un gran kick Despeja la pelota Recibe el aire El número 15 azul Luis Ceballos Se forma un ataque Juega la pelota Lo hace de manera incorrecta Recupera Liceo Y se genera un nuevo ataque El partido Es de ida y vuelta Y ahora otra Y en precisión más Y se da estrampa En el equipo azul Tranquilos Paciencia El scram Será para el equipo azul Introducirá la pelota El número 9 Manuel Martínez Y ahora la infracción En el scram Es para A favor de Cristian El equipo mendocino Comete infracción El referee Mauricio Escalante Está hablando Con el capitán La toma del Pilar No fue correcta El nacimiento Fue corto Por eso La infracción Y Cristian Ahora buscará En line Recordemos Que está jugando Con viento en contra Por eso La opción de palos No es considerada Por El capitán Y su mateador En la apertura Andrés de León Para desarmarlo Para desarmarlo Abrir Abrir el marcador Recordemos que gana El equipo visitante Liceo 3-0 Tira espiga La baja Gritan y Automáticamente Se forma el gol Avanza el gol Primera detención Barca el árbitro Avanza el gol Azul Llega el gol Se tira Y ahí Trae de Cristian Trae de los delanteros El autor del try Es el hooker Y doctor Martín Espiga ¡Buenas, Cacho! Claudio Ahora en el entretiempo Voy a cambiar las cosas Porque ahora no puedo Porque estoy cortando las gravatas Te estoy cortando thuin Iglesias Quстранos Tal w chancellor Puppy Yn Te estoy cortando las machst Dragos Yo Pro Te 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 la patada de Andrés que es buena el partido ahora está 7 a 3 en favor del equipo Azul del Christians logró abrir el marcador el equipo Azul ahora el partido se pone un poquito más entretenido, interesante para el público acá que se levantó un poquito de viento además salida a favor de Liceo larga recibe Andrés de León devuelve con un kick que pica y pica toma el 10 el 10 juega con el win taclea el equipo Azul taclea Cristian intenta pescar a Cristian y hay penal a favor de Liceo por ir de cabeza al piso en búsqueda de esa pelota la gente que no está de acuerdo con la decisión del árbitro pero fue penal está cobrado y Liceo ya pidió palos desde la mitad de la cancha arriba de la línea central la patada de la apertura del segundo centro perdón no es buena y habrá salida de 22 para Cristian despeja Andrés recibe el 10 juega con el 11 el win que va estacleado por Espiga vuelve para el lado ciego juega el 10 con el segunda línea número 4 bien plantada de la defensa Arrao y Johnson mantiene la posición 9-10 juega con el pilar el número 16 el hooker perdón ahí estacle de Barreiro dos pases apretado al piso el refri no detecta el no con sigue jugando Liceo hay rack juega 9 con pases largos Liceo busca busca el pase ventaja de no con recupera azul se pone un poquito un poquito de prelijo este pasaje de partido juega están un poquito nerviosos se calma todo el partido transcurre con normalidad sin tarjetas hasta el momento el referial a los capitales les pide que se calmen un poquito y jugaremos un scrum a favor de Cristian no con Liceo 31-32 Cuclillas tomarse ya el scrum que no es estable hay free kick a favor de Cristian juega Martínez Ardao va para adelante libera la pelota Manteca Barreiro Barreiro va pelota disponible para el 9 9 busca Alcego hay incontenuado Andrés que la pide libre pase pasos al piso Martínez hay no con del equipo de Liceo en su afán por pescar la pelota de Liceo de Liceo de Liceo Entonces el scrum para Cristian arrojará el número 9 azul Martínez El scrum estable de León con Johnson, Johnson se la guarda, es derribado por la defensa Mendocina Va el equipo azul, queda la pelota disponible, Martínez de León, de León un pase largo, salteo Y por afuera hay números La defensa Mendocina que se reposiciona y se planta, juega de León Va Van con los fovers, hay un pase profundo, 10-12, Johnson se rebala, estacleado por el número 17, Blanco Paciencia piden los técnicos Martínez libera bien, Espiga, continuado Va Buquet A Zambuja, Johnson en el apoyo La defensa Mendocina que se planta y los manda para atrás Juan Martínez de León con Ceballos, buen tag de apertura, visitante Martínez de León, recibe Pena Y ahí, no con De Cristian, será scrum para el equipo de Liceo Martínez de León, recibe Pena el scamp entonces para el Liceo Rugby de Mendoza fuera de las 22 en su propia defensa la pelota sale, hay una buena defensa del número 9 azul y el número 6 que ve el espacio y levanta la pelota y pasa por el medio del rack la defensa de Cristian estaba dormida y ahora Liceo que propone juega en el 10, la pelota está adentro, patea directamente afuera y el scamp, el line out será donde pateó, dentro de esos 22 scamp para All Christians en 36 minutos desde el primer tiempo, el partido está 7-3 a favor de All Christians la alza de Boros Piga, el line no es bueno, recupera a Liceo juega Liceo el 13 intenta un kick al fondo recibe hay, hay un pase que no es bueno, no llega a destino de Joaquín Pena era el que hacía el pase y ahora tiene la pelota del equipo azul pero está jugando bajo presión el equipo visitante lo ha presionado en todas las zonas de la cancha espiga ahí está que le diceo juega Martínez va con Lombardo Martínez, a Zambuja Andrés García que defiende a Zarrac a capa y espada, Grille zafa Grille de primer tackle intenta escaparse, es derribado y ahora hay ventaja para el equipo azul porque el tackleador no se retira ahí está el penal entonces penal para Cristiano en mitad de cancha y ya se perfila en la apertura Andrés León para buscar el touch y ya se ven no hay burla, pará pará o no hay pelota, Rosa no, es porque no está haciendo el sonido ahora iba a probar el burlo con las cosas ¿eh? lo único que tiene que hacer es dar un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo hay que estar presente un saludo Claudio, mirá que igual todo está grabado el line el line que lo pierde en las alturas el equipo azul y Liceo va en busca de romper la defensa azul se planta Cristian se juega el 9 va con el 13 el pateador del equipo visitante rompe un tackle va el 9 lateraliza un poco el 9 corre de costado el pase que no es bueno comete Nocón ingresa el número el win Fernández el equipo Cristian que pierde metros pero Martínez de la continuidad Grille el tackleado defiende Cristian de León Barreiro Martínez juega con pena de León con el contacto hace Nocón y como pisa afuera y de esta manera termina el primer tiempo lo que se va a hacer voy a intentar hacer unos cambios voy a cortar la señal voy a hacer unos cambios acá y arrancamos de vuelta lo único capaz que hay que cambiar el famoso código ya lo en lähes yo veo ¿está? yo me todo ¡no! steve ¿tú te le jalen ahí? tú sos el paden vos brazos vale sí Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com 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 Liceo www.microsoft.com 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 Continuado www.microsoft.com 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 Juega www.microsoft.com 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 www.microsoft.com